La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del índice de gestión municipal de 2014. En el mismo se da a conocer que la Municipalidad de Pérez Teledón logró la mayor calificación en los últimos cinco años. Veamos el siguiente cuadro. Por ejemplo, en el año 2010 tuvo una calificación de 57.24. Para el 2011 decayó a 50.60. Ya en el 2012 se recuperó y obtuvo una calificación de 60.50. En el 2013 volvió a decaer, obteniendo una calificación de 55.01. En el 2014 logró la calificación más alta en los últimos cinco años de 64.92%. En esta oportunidad la Municipalidad tuvo un repunto importante en el tema depósito y tratamiento de los residuos de un año a otro. Pasó en el 2013 de una calificación de un 31.68 a un 95.80. Igualmente se mantuvo con puntos positivos en contratación administrativa. Lograron el 2013 un 96.76 a un 98.10 el año anterior. Esto porque la Produría Municipal es considerada como una de las más eficientes del país. De verdad que lo tomamos con satisfacción, con alegría, porque es el fruto del esfuerzo de todos. En esto participamos todos los departamentos, los funcionarios municipales, participan también los regidores del Consejo Municipal, tienen una participación importante y son casi 10 puntos que hemos subido que de verdad se toman con mucha alegría. Sobre todo cuando hemos subido en temas tan importantes como el manejo de los residuos sólidos. Pero en esta nota el ayuntamiento también tuvo puntajes bajos. En el tema de parque y obras de ornato es donde menos calificación obtuvo. En el 2013 le dieron un 15.25 y ahora un 13.30. La razón, explicó la alcaldesa Vera Corrales, porque en este municipio no existe un impuesto para embellecer los parques, por ejemplo, y afirman que aunque tengan una calificación baja en ese rubro, no pretenden hacer el cobro. Vienen a pagar los impuestos, haya un rubro donde diga parques y ornato. Nosotros no tenemos esa tarifa en ningún lugar del cantón y eso hace que ahí nos ganemos nada más y nada menos que un cero. Entonces ha sido una política para no incrementar los impuestos de los ciudadanos y yo creo que así vamos a seguir, si ese es el costo. Otro punto también bajo es gestión invial, pues hace dos años tuvo una calificación de 62 puntos y ahora 65.90. En este caso la jerarca explicó que el año anterior fue más de trámites y que este 2015 es más de ejecución, por lo que los cambios ahí se verán reflejados el próximo año. Corrales afirma que tener una mejor nota en comparación con otros años es bueno, pero que tampoco pasan la mínima. Por esa razón creen necesario trabajar más en conjunto con el Consejo Municipal y las Fuerzas Vivas. Y dejar pues del lado esa parte egoísta, ¿no? Que muchas veces encontramos en los mismos políticos, que muchas veces encontramos en las mismas fuerzas sociales, que a veces solo queremos nuestro bienestar y no pensamos en las de los demás. Yo creo que esto no es un tema de la municipalidad, este es un tema que nos compete a todos como generareños. Cabe indicar que la lista global, la municipalidad de Pérez Celedón alcanzó la posición número 23.